Nos encontramos con la compañía La Truc Malabó. Nos dicen que son de Castellón y que van a actuar dentro de unos minutos aquí en nuestra Plaza Mayor. Estamos con Marisa, que va a ejercer de portavoz de lo que es la compañía. Marisa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, la gente que se acerca hasta la Plaza Mayor, ¿qué se va a encontrar? ¿De qué va el espetáculo? Pues lo que se va a encontrar la gente hoy en la plaza es un espectáculo de un circo ruso, un circo antiguo ruso que viaja perdido por el mundo, perdido en el tiempo, por las pandemias, por las guerras, y un día abre la ventana y se encuentra un público que no espera. Entonces, es un momento muy emocionante, tanto para el público como para nosotros, como los personajes. El perfil es niños, adolescentes, gente de avanzada edad. ¿A quién más dirigido el espectáculo? Es un espectáculo familiar, ha dirigido a todo el mundo. Aquí estamos para que vengáis a vernos. ¿Cuántos sois en la compañía? Pues somos cuatro, este espectáculo lo hacemos cuatro, Xavi, Alba, Marisa y yo. Es un espectáculo que combina circo con payasos, malabares, aéreos, magia, música en directo, y es un espectáculo que es muy dinámico, muy fresco, sobre todo para público familiar, padres y niños, es el público ideal. En principio a fin, no hay que perderse ni un segundo de la obra, ¿no? Exacto, es muy sorprendente. Bueno, pues muchas gracias y espero que disfrute la gente que se acerca aquí a esta plaza mayor. Muchas gracias. A vosotros, 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 muchas gracias. ¡Grrrpige! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!